Si para dejar de comprar petróleo y dejar de emitir emisiones de CO2, necesitaríamos centrales nucleares. El descenso del petróleo no se obliga a los nucleares. Jamás. Nucleares, como se decía en mi juventud, nunca. No. Gracias. Ahora, hace un cierto tiempo, estalló la central de Chernóbil. En este momento, ya hay muertas 320.000 personas en los 25 años de la caída de la central de Chernóbil. Pero están anunciadas, para los próximos años, están anunciadas un millón y medio de muertes en Ucania, por efectos de la central europea de Chernóbil. Un millón y medio de muertes. De personas que no habían ni tan solo nacido, cuando en 1970 se produjo la cuestión. ¿Y por qué? Porque aunque no hubieran nacido entonces, los tomates que se cultivan, las lechugas, todavía captan la velocidad ambiental. Y aunque han pasado 25 años, esto es muy poco. Porque según leí en el informe de los expertos, esta velocidad ambiental, por lo menos, por lo menos, durará 14 mil años. Es un poco mayor que los 25 años que llevan transcurridos. De manera que para tirarnosla. Nuclear, jamás. La única respuesta se llama reducir nuestro consumo. En cualquier caso. ¿Qué necesidad tenemos de ir un fin de semana a Londres porque a Ryanair nos da un billete con 20 euros? ¿Quién no nos da un billete con 20 euros? Pagamos 20 euros. Pero el gobierno paga la subvención a Ryanair. ¿Qué nos apagará nosotros en forma de impuesto? ¿Qué cantidad de petróleo destruirá a Ryanair viajando a Londres? ¿Qué no? ¿Qué contómino acelerar? Extraordinaria. Tenemos que cambiar completamente nuestro mundo. No hay que buscar el próximo pueblo. Hay que entrar en energías renovables. Hay que entrar en energías renovables.